Oigan, pues regresamos aquí a La Buena Vida y después de que nos fuimos al teatro, vamos a hablar un poco, a ver, ¿alguna vez has querido promover o tener un crédito y pues resulta que no te lo dan o resulta que nunca has tenido un crédito y que por esa razón no te lo dan o también que vas y pues no te convence la tasa de interés, bueno, a lo mejor quiere decir que tú necesitas empezar, nada menos que con Credit Franco y para eso vamos a platicar con Marlene Garayzar, que ella es jefa de operaciones en México, para que nos explique qué puede hacer esta empresa para promoverte dentro de lo que son los servicios financieros. ¿Cómo estás? Gracias, Roberto. Gracias por la invitación. A ver, cuéntame un poquito, ¿qué es Credit Franco? Sí, Credit Franco es una fintech, una fintech es una empresa que utiliza plataformas tecnológicas para dar servicios financieros, en nuestro caso el servicio financiero que estamos dando en México son préstamos inmediatos, inmediatos te estoy, me estoy refiriendo a en minutos puedes tener el dinero en tu cuenta bancaria con requisitos mínimos, con un costo para el cliente un tasa de interés muy baja, nuestro objetivo realmente Credit Franco tiene una misión social de llegar a todas aquellas personas que hoy en día no tienen acceso a préstamos o servicios financieros que en México son alrededor del 60% de la población, ni siquiera tienen una cuenta bancaria, entonces... El 60%, híjole, somos, nos falta todavía mucho para... Bueno, me queda claro que sí, los niveles de... se ha mermado mucho en la capacidad del ingreso de cada un par cápita en el país, ¿no? Entonces supongo que eso pues va minando, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, yo pongo a pensar alguna vez que fui a una... a un banco y sí me pedían primero tener una cuenta de cheques, después tener una antigüedad, mantener un saldo, o sea, aparte, independientemente, aparte de comprobar, este, pues que sí tenía ingresos, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces uno no quiere tomar los préstamos porque no los conoce o no los entiende o porque terminas haciendo cuentas y dices, bueno, me va a salir carísimo. Sí. Pero muchas veces tienes que recurrir porque tienes un sentido de urgencia. Ajá. Entonces, ¿en este momento para eso podemos nosotros acudir a Credifranco? Sí, y lo más importante, lo que queremos es darle acceso a préstamos a las personas que requieren un dinero inmediato, urgente, no tienen que ir a ninguna sucursal, no tienen que moverse, tienen que nada más tomar su teléfono. Sí. Bajar nuestra aplicación en Android, perdón, en Google Play Store. Es una aplicación que se hizo solamente para teléfonos Android por el momento. Vamos a tener iOS. O sea, si tienes tu iPhone carísimo, no, porque no necesitas dinero. No necesitas dinero. Y además tiene lógica, tiene lógica, porque pues imagínate, si yo me compro un teléfono de 30 mil, o sea, me queda claro que mi vida está medio resuelta. No, bueno, también tenemos, vamos a servirlos, también vamos a servirlos, lo que pasa es que cuando analizamos si trabaja primero una app para Android o una app para iOS, pues la mayoría de los mexicanos tienen Android, entonces quisimos primero tener eso. Pero iOS lo vamos a tener también disponible, muy pronto. Oye, entonces yo bajo la aplicación, me voy a meter, a ver. Sí. Y ahorita les voy a decir, si ya me depositaron. ¿Cuánto puedo pedir? A ver, cuéntame. Puedes pedir ahorita cinco mil pesos. Ah, sí, no me conoces. Ah, pero tienes a tu INE, porque también tenemos que cumplir con un conoce a tu cliente por regulación. Entonces, ¿qué se pide? La INE y te tomas una selfie. O sea, a ver, entonces, primero bajo la aplicación. Sí. Ok. Ahora, segundo paso. Creas tu cuenta. Ok. Después. Te pides los datos. Te pides los datos, llenas tu nombre. Son cinco pasos. Te llenas tu nombre, después tu dirección, después te pedimos. ¿Copia de tu INE? Sí, una foto. Me tomas una foto a tu INE, anverso, reverso, y después una selfie. Te tomas una selfie. ¿Por qué? Porque hacemos una verificación para evitar el robo de identidad. Claro. Porque no queremos que alguien. Sí, pues cualquiera pueda, a ver, alguien deja tu celular, alguien lo haga. Este. O tu INE. Le saca copia a tu INE y automáticamente, pues ya. No, copia no, deja tú, porque la copia, o sea, la vemos en la foto, se ve que es una copia. Pero que tengan tu INE y la dejaste ahí en la entrada de un hospital. Claro. O en la entrada de un edificio y en el íntegro alguien ya pidió un préstamo por ti. O sea, pueden hacer eso. Claro. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las identificaciones. Nosotros sí protejamos. En estos lugares, este, que, como tú dices, ¿no? Que tú vas de buena fe y al final de cuentas terminan metiéndote en un problema. Sí pasa. Ay, no, ya me das miedo. No, sí pasa. Bueno. Sí pasa, pero nosotros hacemos una validación. Ok. De, 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 hacemos un reconocimiento facial. Claro. Y, 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 y el otro requisito es darnos. Pero, ¿qué tal si la, si la foto se la tomó hace varios años y ya, y ya está muy. No, o sea, porque sí podemos. Muy dañada la cara. La tecnología nos ayuda a, a poder. Ah, ok. O sea, sí hay puntos. O sea, mediciones de ojo, de nariz y todo eso. Ya somos como Robocop. ¿Ya te diste cuenta? Sí. Todo lo que hacemos, lo hacemos usando lo que se conoce como Smart Data. Ok. Entonces, eh, usamos la tecnología para poder decir, esta persona sí calificó de para un préstamo, este. O sea, ¿te ha tocado que en algún momento, también por la, la descripción facial, no te lata? O sea, o cómo. Sí. De verdad. Pues es que hay gente que se roba la identidad. O sea, utilizan INES de, de otras personas. Sí, claro. Y claramente hasta se maquillan para parecerse, pero se, pues, no. Pues no. Se ve. Ya, claro, entiendo. Oye, entonces. Nos damos cuenta que no. Oye, entonces, ya que pasó esto. La clave bancaria. La clave bancaria. Tienen que tener cuenta bancaria. Claro. Que hoy en día es, 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 eh, sencillo aperturar cuentas. Sí, o sea, con cantidades, hay bancos, o sea, varía entre banco y banco, ¿no? Hay unos que incluso no necesitas el saldo, este, puede ser con mil pesos y, y ya, ¿no? Sí. Habrá maneras, eh, muy pronto también de dispersar hasta con un, un SMS. Vamos a hacer varias cosas. Lo que queremos es llegar a todas las personas que están en cualquier lugar alejado. Bueno, en todos, en todos lados. En la Ciudad de México, si alguien necesita un préstamo, estaremos ahí para, para servirlo. Y lo más importante es dar un préstamo que sea digno, que sea justo, a una tasa que sea... A ver, una tasa, dime más o menos sobre cuánto. Está, la tasa está en 0.8%. ¿Mensual? No, es una tasa 0.8% diaria. Ah, ok. Cuando, eh, para un producto en línea, está en 1.6, más o menos, la competencia. Entonces, está mucho más abajo de, de la competencia. Esa es la tasa de entrada. ¿0.8? 0.8. ¿Qué al mes vendría siendo? Eh, dos, eh, es, eh, en 20, 29%, eh, eh, un 23%. 23%, 22, 23% mensual. Sí. Y, eh, eh, nosotros, eh, lo que hacemos es, eh, esa es la tasa de entrada, porque no te conocemos todavía. Ok. Es la tasa con la que empiezas a tu primer préstamo. Y cada nuevo préstamo que adquieres, lo que nosotros, eh, porque tenemos una misión social y estamos constantemente dando, eh, apoyando la educación financiera, lo que nos interesa es que la gente vaya mejorando su historial de crédito. Y la manera en como lo vamos apoyando es darles más préstamos, pero cada vez más baratos. Entonces, la tasa va bajando en el tiempo. O sea, ¿a cuánto? 15%. 15% cada nuevo préstamo. O sea, ¿a qué plazo se contrata esto? 30 días. 30 días. Es un préstamo cortito. De liquidez, vamos a llamarlo, ¿no? Sí, se llama préstamo de un solo pago y es un préstamo de corto plazo. Es de una semana a 30 días. El cliente, de hecho, en la calculadora, cuando decide el monto, puede pedir desde mil y hasta cinco mil. O sea, estamos hablando de que yo, al término de un mes, podría pagar seis mil pesos. Ajá. Por poner, o sea, basado. Sí, se pide los cinco, ¿no? Basado, sí, o sea, estamos en el ejercicio. Estoy pidiendo, déjenme ver. Pagaría, debe pagar como cinco mil seiscientos sesenta y seis, creo. Ni he hecho el cálculo cinco, ¿eh? Yo estoy haciendo el cálculo porque vamos a ver si nos interrogramos o no. Seis mil ciento cincuenta pesos. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa si alguien dice, oye, pues ya no lo necesito o ya tengo el dinero? O sea, nada más hasta ahí cubres la… o quiero bajar el monto de lo que debo. Pueden hacer aportaciones, este, a principales. O sea, como es sobresaldo insoluto, supongo, ¿no? Ah, ok. Sí. Entonces quiere decir que… Tú puedes ir a hacer aportaciones a capital y bajas la… El chiste es que no debo de pasarme ese plazo. Sí, y si te pasaras, o llega el plazo y de repente dices, híjole, todavía no tengo el dinero, los seis mil para pagar, entonces tenemos un producto que se llama la extensión y vas pidiendo tiempo. Entonces vas pagando trescientos pesos y compras catorce días más. Entonces, lo importante es que no estés vencido, que no caigas en cartera vencida. Ok. Bueno, pero entonces, en este caso, o sea, no puedo pagarlo a este mes, pero ¿qué pasa? Extiendes… ¿Hay algún aumento en la cuestión de la tasa de interés? No. ¿O hay una penalización? Es como los bancos, ¿no? O sea, se te olvida. Bueno, yo no sabes cómo alucino este rollo de… Y me da coraje porque termino pagando quinientos pesos porque se me pasó el día o porque yo iba a pagar y resulta que… y traía el dinero, ¿no? O sea, y dices, híjole, pero yo creo que a muchos nos pasa. Sí, y no es que no quisieras pagar. Y terminas pagando… bueno, se me ha pasado y terminas… sacas cuentas al mes y dices, bueno, lo que pagué de comisión es absurdo, ¿no? Porque además es el interés moratorio y toda esta cuestión y dices… y solo porque se me pasó, ¿no? Se te olvidó pagar. No, nosotros la verdad es que somos… mira, hay un moratorio que se cobra, pero ni siquiera es parte de lo que a nosotros nos interesa cobrar. Es un tema de… existe el moratorio porque de cierta manera tiene que haber una educación para la gente, pero nuestras campañas de cobranza, todas son muy educativas. Por ejemplo, ahorita que tenemos el buen fin, estamos al 100% de los moratorios. Lo que nos interesa al final es que la gente no caiga en cartera vencida porque nuestra misión es que la gente mantenga, nuestros clientes mantengan el mejor historial de crédito que puedan tener para que tengan acceso a préstamos en el mercado. No tiene que ser con nosotros. Que tengan acceso a préstamos a tasa baja. Porque cuando la gente solicita préstamos, lo que hacen es consultar tu buro de crédito. Claro. Las financieras. Sí, sí, sí. Que además luego nos lo actualizan, o sea… Sí, bueno, depende… Te puede estar 15 años ahí… Sí, hay unas reglas, ¿no? Que te definen, depende de cuánto pediste, si estás en mora, después de ciertos años, dependiendo de la cantidad, te lo borran. Ok. Pero lo que nos interesa es que todas esas personas, la inclusión financiera en esta misión para que nosotros seamos consistentes es ayudarlos a, de entrada, los que no tengan historial, que lo tengan y que lo tengan de la mejor manera. Por eso es que tanto mi equipo de operaciones, la gente de servicio a clientes, la gente de cobranza, es más un asesor financiero. Lo que hacemos es darle a la gente consejos de lo importante que es mantener un buen historial de pagos, si no pueden pagar, extienden el plazo. Lo importante es que no incumplan para que no se manche su historial. ¿Con ustedes? Con nosotros, porque nosotros reportamos a Buró y a Círculo. Y lo que queremos es que la gente, a través de un mejor historial, tenga acceso a préstamos más baratos. Ok. Ahora, una pregunta. ¿Y qué pasa si va alguien que está en Buró? También tenemos, o sea, tenemos una política de riesgos. Entonces, nuestro modelo de score no considera únicamente tu historial de préstamos. Pueden haber clientes que tengan pésimo historial, pero hay otras variables que nuestro modelo indica que esta persona va a pagar y se autoriza. No digo que estamos autorizando a todos, dependiendo nuestro modelo. Y cada semana lo vamos mejorando. Y las personas que en el pasado habíamos dicho no, por el momento no, de hecho los ponemos en una lista de espera. Por el momento ahorita no eres candidato. Si nuestro modelo, con los cambios que cada semana o cada dos semanas decidimos hacer y abrir un poco más la llave para más personas, a las personas que están en la lista de espera los invitamos ya a ser parte de la familia Cré y Franco. Lo importante es hacer, digamos, que cada vez más personas tengan acceso a este tipo de servicios. Sí, porque yo creo que ahorita uno de los temas es que seguramente alguien que tuvo una situación cayó en una crisis y entonces tiene que resolverlo de una forma u otra. Y no es que quiera quedar mal, sencillamente pues llega un momento en que igual tuvo una enfermedad o el trabajo lo corrieron o no sé, o su negocio. Que a todos nos puede pasar. Entonces, pues sí, ¿qué haces? Lo primero que dices, bueno, lo primero que tengo que hacer es comer. Totalmente de acuerdo. Entonces, pues aunque quieras pagar, aunque te presenten mega ofertas así de, ahorita paga tanto, entonces, y muchas veces es el problema de liquidez. Sí. ¿No? Pero estamos convencidos que si se le cobra al cliente una tasa que sea justa, porque a veces la misma tasa vuelve a los préstamos o al crédito mismo impagable. Tú tienes la disposición de pagar, pero ya se vuelve una bolita nieve, ya no hay manera que pagues esa deuda y además dices, híjole, no puede ser, pedí mil pesos y ahora debo ocho, ¿por qué? Bueno, no, y todavía debes. Y además es molesto, o sea, llega un momento en que las personas que acuden a este tipo de préstamos debe ser, pues, bastante frustrante que tú no controlas, que tu adeudo siga creciendo a un ritmo, o sea, que además ni siquiera es justo, porque además perdiste todo tu empleo, estás en una mala situación, tienes disposición de pagar, no puedes, tienes que darle de comer a tu familia. Sí, claro, somos las prioridades, ¿no? Y entonces no es que te vuelvas el malo de la película, pero puedes terminar haciéndolo, ¿no? Pero con una tasa que sea baja y que estos mil pesos que la persona solicitó no se vuelvan ocho mil nunca, y además hay que tener un límite, que nosotros sí lo tenemos, cuando esa persona consiga trabajo va a regresar y lo va a pagar. Claro. Totalmente. Oye, este, pero entonces, ¿qué les deja de aval? ¿O cómo funciona? O sea, ¿te firman o pagaré o cómo? No, todo es en línea. Ok, o sea, están midiendo el riesgo, vamos a decirlo de alguna forma, y de esto se van sobre la experiencia, sobre la experiencia de que la gente como vaya resolviendo, ¿no? Sí, porque la gente al final sabe que pagando bien va a seguir teniendo más préstamos, más baratos. Pues está interesante, sobre todo, digo, yo conozco a varios que sí, de repente, se le cerraron todas las puertas de los bancos y que, por ejemplo, me decía alguien, ¿no? Me dice, oye, ¿sabes qué? Es que sí pagué mi coche, pero en las otras cuentas no pude pagar. Sí. Entonces, pues ya, aunque terminó de pagar el adeudo, pues resulta que lo dejaron en cartera vencida porque arregló el pago con estos despachos de abogados o cobranza. Sí, 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 llegó a un acuerdo. Y resulta que a la mera hora, pues nunca lo quitaron del buro de crédito. Sí, eso pasa. Y el tema es que nosotros, al utilizar variables diferentes, o sea, dentro de nuestro modelo de riesgo, el historial de crédito es una partecita muy pequeña, no es lo más importante y ni siquiera es lo que nos dice si la persona va a pagar. Tenemos, es decir, de toda la, en estos meses que llevamos operando, hemos juntado tanta data de clientes, de todas las personas que han aplicado, incluso los que aprobamos y que sabemos que no nos iban a pagar, ¿no? O asumimos el riesgo de autorizar sabiendo que no, porque así es como se... ¿Y hasta cuánto es lo que pueden ustedes autorizar? Hasta ahorita, el primer préstamo 5 mil máximo, o sea, va subiendo hasta 8 hasta ahorita. Ok. Pero estamos trabajando para el próximo año tener más productos con importes mayores. Claro. Sí, porque igual te puede ayudar para una persona que es una pyme o alguien que tenga como esto y muchas veces yo sé que la cuestión de la liquidez es la que está afectando. Sí. Entonces, para poder cumplir con tu pago a proveedores o incluso a tu nómina, ¿no? Sí. Entonces, sí resulta, puede ser una gran ayuda. Hoy en día, 25%, el número uno del destino de los préstamos que damos es a negocio. Ok. Por el importe, nos imaginamos, no nos imaginamos porque también nos ponen ahí y como cada dos semanas hacemos entrevistas a usuarios, a clientes y no solamente para conocer cómo estuvo el servicio, sino también porque nos gusta saber cómo fue su experiencia en nuestra app y cada vez mejorarla para ellos, porque si no les sirve, pues para qué estamos ahí. Claro. Este, entonces lo que nos han comentado es que lo utilizan para ventas. Este, o sea, para su negocio es porque utilizan para comprar, yo creo que productos como catálogos. Claro. Ventas de catálogos. Sí, es una cuestión de tener una cantidad, un dinero revolvente que sea tu capital para moverte y entonces ahora sí te pones, te aplicas, ¿no? Y nos encanta que seamos... Pues de entrada está interesante, digo, te digo, yo creo que puede ser una herramienta bastante interesante porque, entonces, si yo pido estos cinco, bueno, sé que tengo un mes, en ese mes, si yo empiezo a abonar, no hay penalización. Sí, como si piensas... O sea, si yo tengo cinco y sé que tengo que pagar los cinco, pero si empiezo a pagar... Ay, no, para nada. No hay penalización. O sea, nada más el interés. No, digo, porque si había... Pero ya no. Afortunadamente. Si hubo un tiempo, digo, te digo, porque... Sí había. Sí, hasta yo... Pero ya se prohibió afortunadamente porque dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a penalizar a alguien porque quieres hacer un pronto pago? Exacto. Entonces, ya vamos a suponer que ya la semana ya pagué dos mil pesos, entonces ya el interés va sobre los tres mil. Sí, sobre el monto de saldo insoluto. Bueno, esta es una opción, me parece muy buena. Y métanse, ¿dónde pueden checar? Crebifranco.com... Ah, perdón, no. Crebifranco.mx. Como mx. Entonces, para que ustedes chequen, ¿ustedes tienen oficinas físicas? Porque ya saben que aquí los mexicanos somos como de... Sí. A ver, ¿sí existe esto? Sí existimos, estamos en Polanco. ¿Sí es legal? Es legal, tenemos oficinas en Polanco. No, como somos una empresa en línea, en realidad estamos ahí nada más... Pero pues no, todo es en Polcente, todo es en línea, sí. Por teléfono. Perfecto. Y entonces, ¿cómo se entera uno que ya terminó de pagar? Pues les llega... O no te llega el cuantón, así que se sabe. No, porque cuando queda liquidado tu préstamo te llega un mensajito de gracias por tu pago y puedes pedir inmediatamente otro préstamo. Ok. O sea, ¿puedes en un momento dado ir haciendo un crédito revolvente? Sí. Ok. Bueno, pues está interesante. Entonces, métanse, por favor, para que ustedes chequen si tienen una bronca de liquidez. Acuérdense que hay que pagar. Y entonces, crebifranco.mx, si es una aplicación. ¿Y en qué tiempo les resuelven? En 30 minutos máximo. 30 minutos máximo si ustedes están con un pasado turbioso. Turbo. Turbio. Turbio. Pero no es un crédito revolvente, es un préstamo. Ok. Bueno, pero puede serlo. Digo, si tú vuelves a pedirlo, si lo vuelves a pedir. O sea, si pagas y todo. Sí, claro. O sea, eso vuelve a ser el trámito, ¿no? No, es nada más darle clic a otra vez a quiero... Mueves la calculadora y dices, ah, pues ahora no quiero tres, ahora necesito cuatro. Le pones este pedir y ya te llegan los... Pues ahí está. Entonces, estuvo con nosotros. Muchas gracias, Marlene. Gracias. Por venir aquí a la Buena Vida. Marlene Garayza, que es jefa de operaciones en México de creditfranco.mx. Por favor, métanse a la aplicación. Si lo necesitan. Y si es para algo que les genere mucho más ingresos, porque si es nada más para irse a chacotear, no vale la pena. Para educación es el segundo uso que les dan educación, también pagan colegiaturas. Sí, colegiaturas, ahí está. Ya ven que luego se nos atrasa este... Sí, yo sé que hay una bronca de liquidez en general en el país. Sí, sí, sí. Sí hay una bronca. Estamos para resolver también los temas. ¿Su base de clientes como aproximada se puede? ¿Cuántos? ¿Cómo cuántos? Uy, te puedo decir cuántas descargas tenemos públicamente. Tenemos 170,000 descargas en Google Play Store en seis meses, que está súper bien. 170,000, órale. Sí. Ya, pues entonces espero que lo estén utilizando adecuadamente. Sí. Oigan, estamos en la buena vida. Regresamos. No se vayan. Gracias.